Sí, bueno, ante todo buenas tardes para vos, para todos los televidentes de su programa. Bueno, sí, realmente es el momento que uno se relaja un poco, relaja un poco las tensiones porque uno no quiere dejar nada librado al azar. En mi caso, no solamente habíamos trabajado mucho en lo que era el espectáculo en sí en general, como bien lo dice todo el mundo, atrás de esto hay mucha, mucha gente, mucha gente de subcomisiones, muchas personas, colaboradores que vienen a trabajar para la fiesta, para la fiesta de San Justo, la fiesta que organiza el Club de San Justo, pero vuelvo a insistir que a mi criterio es la fiesta de San Justo. Entonces, bueno, uno hace un balance que creo que es positivo cuando termina, yo creo, como yo digo, si bien nos queda todavía un rato, pero uno hace un balance positivo cuando termina porque sabemos que la jineteada es un deporte, un deporte de alto riesgo, entonces uno como relaja las tensiones cuando sabemos que finalizó, que no hubo animales estropeados y que no hubo ningún jinete acinetado, bueno, eso yo creo que para nosotros que andamos en el ambiente, que conocemos algo de esto, es cuando nosotros relajamos un poco las tensiones. Me decía el presidente hoy, más allá de esto, digo, tenemos un cuernito, vamos tomando apunte y seguramente no esta semana, pero la próxima arrancamos a programar la del año que viene. Sí, es como él dijo, nosotros íbamos tomando apunte de todo, es un sistema totalmente nuevo, hubo mucha gente, no es porque esté acá con vos, que nos ha felicitado por el sistema de trabajo, un sistema en el que se ha trabajado muy, muy rápido. Ayer a la tarde, vamos a suponer, largamos 65, 70 montas en una hora 40, es más, creo que los tiempos se acortaron demasiado, por eso mismo hay que rever o estirarlo o traer más caballos, que sería la idea para lo próximo, que la gente vea más jineteadas aún, porque creo que es mucho de lo que la gente disfruta. Pero sí, es como el disco, nosotros tomamos apunte todo en papelito, todo en cuaderno, porque todo lo que estaba, estaba y estábamos, estamos a prueba. Y bueno, pero creo que realmente el sistema funcionó, creo que el evento fue un éxito, así que probablemente ese papelito tenga nombres nuevos, pero no muchas bajas. Pensando en el año que viene, leo, bueno, felicitaciones por el laburo, y realmente ha salido todo muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros agradecer a la gente que nos acompañó, al público, que sin ello no fuésemos nada, a todas las tropilleros que se han costeado para venir de muy lejos a este concurso de tropillas, y bueno, a los medios de difusión que siempre están presentes, y difunden, si ustedes no harían la difusión de todos estos eventos, nosotros no pudiésemos llegar a tanta cantidad de público, así que muy agradecidos con ustedes.